En el Día de la Bandera Nacional Argentina, se honró al General Manuel Belgrano con distintos homenajes. A primera hora, se realizó una ceremonia de incineración de banderas de Izar en el patio del Palacio Municipal. Esta ceremonia de incineración es una ceremonia que corresponde hacer cuando uno tiene banderas, tanto de banderas nacionales como banderas de provincia, que ya están en desuso, que se encuentran medias destruidas o sucias. Las banderas no se tiran, las de Izar. Son dos procedimientos. Uno es con la bandera de Izar y otro con la bandera de ceremonia, la de pie. Esas no se queman, se guardan y se conservan casi siempre en las instituciones. Estas banderas, para poder realizar la incineración, se tienen que cumplir con la normativa 14.438, que es la normativa vigente en incineración de banderas, en la cual especifica cada uno de estos procedimientos. Pero sí, que la bandera argentina se debe hacer un corte previo sobre las dos franjas, para poder que ya se desnaturalice y ya no sea un emblema, sino que sea una simple tela. Y la bandera de la provincia, por el medio, por los dos campos, digamos. Así que, una vez ya hecho el corte, se pone en algún recipiente, en el cual se puede realizar la incineración, para que esto quede cenizas. Estas cenizas luego van a, lo que se dice es que vuelven a hacer nada y comienzan a, en algún momento podrían llegar a hacer banderas. ¿Este ceremonio se realiza el día de la bandera o se puede hacer en cualquier momento del año? Sí, la normativa no lo especifica y lo que la normativa no lo especifica se puede hacer. Lo que sí es en un acto específico. No puede hacerse durante un acto de una escuela o ningún acto patrio, sino que es un acto que se hace específicamente para hacer la incineración. Es muy sencillo, no se suele hacer porque quizás por desconocimiento, pero la normativa especifica a todo qué es lo que sí tiene que estar. Después uno, por supuesto, puede cantar el himno y hacerle el homenaje correspondiente. Luego, el intendente Miguel Fernández, junto a concejales, funcionarios, autoridades educativas, la directora y alumnos de la Escuela Primaria Nº 2 y vecinos, se acercaron hasta Plaza Italia para depositar una ofrenda floral al pie del busto del creador de la bandera nacional argentina en el día de su fallecimiento. El breve acto finalizó con un toque de trompeta ejecutado por el director de la Banda Municipal de Música, Luis Perego, José Luis Villaro. El acto oficial tuvo lugar en la Escuela Agropecuaria Nº 1 Manuel Belgrano, de 30 de agosto, que también celebraba su 43 aniversario. Nuestra escuela no ha parado de crecer, manteniendo los valores que promovía Manuel Belgrano, dando un servicio educativo profesional, el cual comprende la formación ética, ciudadana, humanístico general, científico, técnica y tecnológica, dándole a sus alumnos el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes redrelacionadas con desempeños profesionales propios del contexto socioproductivo, que permiten conocer la realidad a partir de una relación sistémica sobre la práctica y la aplicación sistémica de la tarea, como así también no ha parado de crecer en capital humano que hoy por hoy acompaña a dicho proceso a nuestros alumnos. Gracias por acompañarnos un día de hoy tan importante y enaltecer en nombre de Manuel Belgrano y nuestra Escuela Agropecuaria. Fue encabezado por el Intendente Miguel Fernández y contó con la presencia de concejales, funcionarios, autoridades educativas y policiales, representantes de entidades intermedias, alumnos, docentes y vecinos. Ver este Zumpan colmado en una fiesta tan especial en la conmemoración del Día de la Bandera es una satisfacción muy, muy importante. Cuando comenzaron esta idea de trabajar junto con educación en la celebración de estos actos patrios, ser el acto central de educación en el distrito para los 30 agostenses, la verdad que es un orgullo muy grande. Se había perdido mucho tiempo atrás, en 30 de agosto, y creo que a nivel municipal o a nivel distrito, este tipo de actos, ¿no? Porque son momentos para reflexionar, momentos para observar. Y pasaban los días y pasaban estas fechas y digamos que nada, era un día más. Creo que celebro que esta nueva iniciativa, que estos actos tengan una preponderancia y sean momentos de reflexión, y más importante, para nosotros y para ellos, para los chicos, para nuestros adolescentes, que son el futuro de nuestro país. En segundo lugar, no quiero dejar pasar algún dato menor, como es el 1 aniversario de esta escuela agraria. Esta escuela agraria tan prestigiosa para nuestra localidad. Para esta localidad que, si uno de los, una de las cuestiones que nos distingue a los 30 agostenses, es esta escuela agropecuaria Manuel Belgrano. Y acá hemos visto el nacimiento de muchos profesionales que han vuelto, o que están en la zona, o que están en el país, como así todo otro, todo personal que se ha incorporado al trabajo local. Es un desafío importante poder mantener ese prestigio que supieron ganarlos los antiguos cuerpos docentes, directivos. Y es un desafío para la educación y también para el Estado municipal y la política en general. Es un tema fundamental, el tema educativo. Más en estos sectores, y este tipo de especialidad de esta escuela agropecuaria, para nuestras zonas, es algo trascendental. Por eso, el mensaje del Intendente y quien les habla, es a la escuela agropecuaria, a la cooperadora, a Valeria, recientemente, que se encuentra en el cargo de directora, saber que estamos a su disposición. Solo resta que nos convoquen o participar y poder acompañarlos en todos aquellos que estén a nuestro alcance. Solo lo único que resta es golpear la puerta y ahí vamos a estar presentes. Además, durante el emotivo acto, los alumnos de cuarto año de las escuelas primarias de 30 de agosto y de la zona rural hicieron la promesa a la bandera. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, sí, 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 sí!